Soy el doctor José Ogre Sousa Cornejo. Actualmente soy decano del Colegio de Abogados de Lima Norte y lo soy hasta en cuatro oportunidades, habiendo sido electo y reelecto por los abogados de mi gremio profesional. Prueba de ello es la prueba de mi gestión, que he sido elegido hasta en cuatro oportunidades. También he sido director general de la Academia de la Magistratura, encargado de la preparación de los magistrados del Perú. También he sido electo y reelecto por la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, como consejero miembro del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Además, actualmente soy dueño de una universidad, de manera que no me anima a postular al CNM por una remuneración. Soy un candidato de la transparencia. No tengo vinculaciones políticas con ningún partido. De manera que no tengo compromisos con nadie. Tampoco soy un candidato que esté vinculado y tenga cuestionamientos con la corrupción. Vengo a aportar. Soy un candidato que tiene vocación de servicio, que tiene ideas y propuestas que harán del Consejo de la Magistratura una institución acorde a su nivel constitucional y que la ciudadanía reclama. Soy el candidato de la decencia y de la gestión. Votar por José Sousa será un voto seguro. Gracias.